Son tiempos difíciles. Hace mucho que no abrazamos a nuestros mejores amigos. Llevamos meses sin salir, sin visitar nuestros lugares favoritos y sin emocionarnos. Pero no somos los únicos. Los niños también llevan meses sin ver a su mejor amigo. Meses sin sentir el viento, sin visitar su lugar favorito y sin emocionarse. Para ayudar a superar este momento, encuentra ideas para entretenerlos en nuestro blog y redes sociales. Por ellos, todo. Seguros Vida Security. Quieres, puedes.